Con un video mensaje grabado en su estudio pontificio por el Centro Televisivo Vaticano, partió su aventura hacia tierras aztecas. Previamente se reunió en Cuba con el máximo patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Cirilo, con el cual es un principio concreto de reunión de las Iglesias Católica Occidental y Ortodoxa Oriental, tras el sisma del año 1054. El viaje a México lo tuvo bien activo y con eucaristías multitudinarias en ciudades afectadas por la violencia, como por ejemplo la ciudad Benito Juárez, estado de Chihuahua. El milagro en viva fue que dicha ciudad esté sin asesinatos ni muertes por criminales.